Cama, 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 C pasaje, trata de no llevarte casi todo el ropero, que después nos pasamos quince días en cuero, búscate el pasaporte que ya falta muy poco, mejor si está vencido así cambias esa foto, ya siento que me olvido la mitad de las cosas, rompamos el chanchito, acá tenés la baldosa. Fíjate los recibos del seguro del auto, debemos la patente pero no es para tanto la voz del GPS me recuerda a tu vieja, por como te enloquecen un ratito la oreja Me quieren asaltar en la estación de servicio Mejor llenar el tanque que comprar sanguchitos El termo se encharrea desde que lo compramos Y es una garantía para mates lavados Bienvenidos, masajeros A este verdadero viaje de placer No se sabe dónde vamos Pero la pasamos bien Cama, 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 cama Cama, 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 cama Con este desayuno no hace falta el almuerzo Café, tocinos, frutos y unos huevos revueltos No nos alcanza el día con tantas excursiones Madrugo más que cuando no estoy de vacaciones Pasando por la aduana como siempre les dejo El chiste que mi panza pagará sobrepeso Nos olvidamos algo para los conocidos Después compramos una pavadita en retiro Bienvenidos, masajeros A este verdadero viaje de placer No se sabe dónde vamos Pero la pasamos bien Cama, 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 cama Cama, 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 Era el blanco de los rompecorazones El personaje de aquellas canciones Que se escribieron para hacer llorar Era la última esperanza de la fila Marciana con horario de oficina Robando su chalina el temporal Era la flor que se olvidó la primavera Un corazón ahogado en la pecera Una sala de espera de cristal Era el último eslabón de la rutina La hija singular de la vecina Que sábado a la noche con Isaac Y solo le importaba conocer París, la Torre Eiffel Mirar la luna llena Brillando sobre escena Y nunca, nunca, nunca más volver Y solo le importaba conocer París, el chancel y se perderse para siempre Cruzando aquellos puentes Y nunca, nunca, nunca más volver Era el chancel y se perderse para siempre Era el segundo de un reloj parado La condenada libre de pecado La sombra que atraviesa la ciudad Era la victima de la baldosa floja La margarita que nadie deshoja La preferida de la soledad Y solo le importaba conocer París, la Torre Eiffel Mirar la luna llena Brillando sobre escena Y nunca, nunca, nunca más volver Y solo le importaba conocer París, el chancel y se perderse para siempre Cruzando aquellos puentes Y nunca, nunca, nunca más volver Y solo le importaba conocer París, el chancel y se Mientras se disfrazaba de Caterin De Neven, de Neven, de June Y nunca más volver Y nunca, 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 nunca más volver Y nunca, nunca, nunca más volver Te acordás de aquellos años Dando vueltas por el club Plaza en cada aniversario Diarios apilados por mesa de luz Te acordás de las quermeses Vino y concientización Entre los cerdos y peces Nos clavo dos veces La revolución Te acordás del fin del mundo Te acordás del I2K Hombre aquel que besó el chumbo No alcanzó a enterarse Que todo sigue igual Te acordás del chivo anaranjado en el taller De la ginebra del estribo en el andén Y de la piedra en la casa tomada Te acordás del saco del gusano en la pared Que nunca más se nos pudimos devolver Porque se los llevó la correntada Te acordás de los vinilos Con la música bendita En la mala los vendimos Medio clandestinos en Plaza Jessica Te acordás del pasacalles Del quilombo que se armó Que la forma es el mensaje Lo aprendieron tarde Y por televisión Te acordás de aquellos viajes Con guitarra y sin un modo Solo yerba para el llanto Y vamos soñando Viendo los paisajes Te acordás del frío pedaleando amanecer De las almohadas reemplazando al que se fue Y de los souvenirs Y de los souvenirs que sobraron Te acordás del cana enamorado de Manuel Que nos decían que dejemos de joder Porque venía de civil y armado Te acordás de las tetas que tenía esa mujer Y que al pasar por Martineta con el tren La carcajada no ganaba siempre Te acordás de aquella navidad en Uruguay Que nos dormimos con el sable saburá y por el delirio en la capilla ardiente Te acordás de hoy en medio improvisando al general Cuando el sorteo iba por radio nacional Y que nos daba igual si era verano Te acordás los timbos con un pie de cada pan De los domingos en el yacarepaguá Y las canciones que subestimar De los domingos en el yacarepaguá Y las canciones que subestimar Y las canciones que subestimar Y las canciones que subestimar Se casó Gonzalo, se mató el pelado, se fue para Europa el croto de mi primo Hernán Y hasta mi cuñado, que era el más zarpado, consiguió un laburo y no hace más que madrugar Al café del palo, me lo clausuraron, porque facturaba un poco en negro y otro en gris Y el chino mafioso, del super piojoso, gente que saluda y me putea en mandarín Mi compadre Alberto, otra vez adentro, porque nunca tuvo habilidad para explicar Y a mi dulce Berta, la captó una secta, y solo el líder la puede tocar Llámame por favor, que dejo todo y voy, no tengo a dónde ir, que voy a hacer de mí Ay amor, ay amor, llámame por favor, que dejo nada y voy, no tengo a dónde ir No te puedo mentir a vos El pequeño saltamontes, nos creció de golpe, vio legal y blon y se anotó en la facultad Y el ratón balestra, rey de la clandestad, no pasó una redoblona y se tuvo que mandar a mudar Las turras del barrio, cambiaron de horario, llevan los pendejos a la escuela y creen en Dios Y el maestro ninja, no corta ni pincha, desde que la germu lo encontró con un señor Ahora el flaco datero, punta y milonguero, le pegó el viejazo en un viagrazo sideral Y dejó la joda, bueno casi toda, pero no te atiende el celular Llámame por favor, que dejo todo y voy, no tengo a dónde ir, que voy a hacer de mí Ay amor, ay amor Llámame por favor, que dejo nada y voy, no tengo a dónde ir No te puedo mentir a vos No, no suena, no, 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 no suena, no me suena a vos Llámame por favor, que en diez minutos voy, a dónde vos estés Qué importa del después, ay amor Naranjo al flor Llámame por favor, sácame del confort, tentame Satanás Voy regalando mal, mal, mal Recontra mal Lá, 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 ¡Suscríbete! Ya perdidos por perdidos es más fácil conversar El Quijote y los Molinos no se llevaban tan mal Sin un peso en los bolsillos de las cuentas del amor A doble contra sencillo Cualquiera es buen perdedor Ya serán desconocidos Dice un mendigo al pasar Los locos y los bandidos Siempre hacen una de manas Mi bodegón preferido A pocas cuadras de acá Tiene un secreto escondido La mesa de marcha ¿Qué importa ahora el detalle? ¿De quién tenía razón? Mira que hermosa la calle Y nosotros chau A vos te están esperando Con una historia mejor Y yo ya tengo pasaje ¿Qué? No sé ni dónde es el shock Quizás tal vez mañana no te acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no te acuerdes de nada No te acuerdes de nada No te acuerdes de nada No te acuerdes de nada, de nosotros nada Ya perdidos por perdidos, es más fácil escuchar El cancionero del río, al borde de la ciudad Con tantos malentendidos, nunca te pude contar Que en esa plaza crecimos, adentro de mi tal parque Que importa ahora el detalle, de quien tenía razón Mira que hermosa la calle, y nosotros chau, adiós Antes que hiera el olvido, con su acanada pasó Salvemos la última foto, en donde estemos los dos Quizás tal vez mañana no te acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no te acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no te acuerdes de nada No te acuerdes de nada No te acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no me acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no me acuerdes de nada Quizás tal vez mañana no me acuerdes de nada No me acuerdes de nada No me acuerdes de nada De nosotros nada Quizás tal vez mañana no me acuerdes de nada Margarita, Dolce Vita, Mad Moacel, Margot Según quien le preguntara, según la ocasión Entre besos y caricias la tarifa ya cambió Muchas veces desde Ilia hasta el día de hoy Vio pasar a tantos hombres por su habitación Ya perdió la cuenta de las cosas que escuchó Los secretos del deseo sola los averiguó En el punto caramelo de la decepción Tan hermosa la oveja negra de las mariposas En esa Buenos Aires misteriosa Con personajes de verdad Tan coqueta entre las nietas de la recoleta Con ese garbo que tenía Greta Era imposible no mirarla Una vida de Plaza Francia a la Mansión Florida Y de camino a la confitería Donde tenía su lugar Reservado en la vidriera desde aquel verano Cuando las cosas al final cambiaron Y no volvieron a cambiar Margarita, Dolce Vita, Mad Moacel, Margot Tía, Abuela, quien pudiera darte otro reloj Escapando de la guerra Tanta mierda no te asqueó Tu sonrisa los condena Reina del amor Tan hermosa la oveja negra de las mariposas En esa Buenos Aires misteriosa Con personajes de verdad Tan coqueta entre las nietas de la recoleta Con ese garbo que tenía Greta Era imposible no mirarla Que detalle Que más quisieran que tener su calle Ya no te digo solamente el talle Y la elegancia natural Se cruzaba De vez en cuando con algún cliente Que iba del brazo de su amor de siempre La discreción enamora 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 De pronto Un motor Bueno A treinta mil pies Creo Que debo volver Porque esta noche que tengo una cita con ella y no la quiero perder. Nadie aún se enteró, ni siquiera la tripulación. Ahora entiendo tu miedo a volar, es como mi miedo a cantar. Trato de encenderlo de nuevo y no puedo, no entiendo qué será. Calle abajo, calle abajo voy, calle abajo sin sustentación. La ciudad se va aclarando, mientras me voy acercando, ya distingo tu vestido blanco. Ven y veí, torre de Congró. Alguien se puso a llorar. Y alguien aprende a rezar. Se volvieron locos todos los controles y yo te acuerdo acá. Meidei, 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 presos en el aire. Trato de entenderlo de nuevo y no puedo, planeo en espiral. Calle abajo, calle abajo voy, calle abajo sin sustentación. La ciudad se va ofreciendo, mientras yo me voy cayendo, ya distingo tu vestido negro. Los trapecistas empeñaron. Los trapecistas no vieron la red. Los vanguardistas añoran el ayer. Los optimistas treparon al diván. Los masoquistas se mienten con la edad. Los detallistas no vieron la red. Los alquimistas bebieron kerosene. Los terroristas perdieron la pasión. Los pacifistas mataron al ladrón. Corazón, 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 corazón. ¿Qué pasó? Si no sos vos, si no soy yo, entonces quién será. Una canción sin solución lo vuelve a preguntar. Botas de lluvia, lentes de sol, quién sabe la verdad. Tanto correr, tanto perder, para volver de nuevo atrás. Los publicistas tomaron el poder. Los anarquistas llamaron al cuartel. Los fatalistas confunden la señal. Los humoristas no paran de llorar. Los conformistas bajaron el nivel. Los moralistas no saben quién es quién. Los triunfalistas valoran la intención. Los prestamistas cambiaron el colchón. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 corazón. Si no sos vos, si no soy yo, entonces quién será. Una canción sin solución lo vuelve a preguntar. Botas de lluvia, lentes de sol, quién sabe la verdad. Tanto correr, tanto perder, para volver de nuevo atrás. Moraz. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para zafar Por besar siempre la lona La cacerola Sabía amar Se cambió la disyuntiva De aquella pegatina Para concientizar Patria o muerte hasta los dientes Murió en el siglo XX Hoy es normal o light Hasta que salió el invento Del testamento Al portador Solo hay que encontrar un muerto Armar el cuento Cobrar y adiós Para transitar la vida Sin depender del KIA En la agenda hay que contar Cuatro amigos imperiosos Un boga, un tordo, un socio Y un gato a quien llamar Desde la plaza de mayo A la rambla de Montevideo Desde la sala de mayo A las tablas Llevaba perfecto el plan Acelera, acelera, acelera Que te vas primero Es imposible perder A las cartas Si te ayuda el azar Fueron años en la cima Dando propinas Al por mayor Si hasta algunos se creyeron Lo del velero Que naufragó Que ironía tan violenta Caer por ciento treinta Si el límite era cien Yéndose con la gurisa A barra de balizas Que apuro iba a tener Desde la plaza De mayo A la rambla De Montevideo Desde la sala de ensayo A las tablas Llevaba perfecto el plan Acelera, acelera, acelera Que te descubrieron Es imposible ganar A las cartas Si no te ayuda el azar Acelera, acelera, acelera Sin tocar el freno La caminera no tiene ni idea De lo que van a pasar Que te descubriran La caminera no tiene ni idea La reina de la noche Hace su show en el balcón de lobos feroces Sobreactuándolo por un papel en un hotel que ya conoce La canción de siempre Si no es amor algo mejor es suficiente Duele regresar Ya con el sol en el balcón al mono ambiente La tristeza se derrama como el rimel en la cara Y el vestido brilla en el andén Cenicienta corralada por los años sin mañana Y la espada cruel del alquiler La reina de la noche Ya remató su corazón por altavoces Al mejor posto Pero se fue alguna vez al dar las doce Se despierta confundida Con las sábanas corridas Enredada en sueños del alcohol Falta tanto todavía Para que se acabe el día Y vuelva a llamar al ascensor Nadie conoce detrás de sus besos Ni de sus caricias Ni de sus caricias Su cuadro de la Monroe Ni sus rezos a Santa Cecilia Nadie la ve bailar en la oscuridad Hasta dejar de llorar Frente al espejo cruel Nadie la ve bailar en la oscuridad Desnuda de verdad Nadie conoce detrás de sus ojos Ni de su sonrisa La orden de desalojo Arrugada sobre la repisa Nadie la ve jurar en la soledad Que no se resignará Frente al espejo cruel Que no la deja en paz Una vida Puede salir mal Puede no encontrar jamás Lo que quería Puede despertar tan lejos Del lugar con que soñó Puede malgastar los besos En un frío corazón Puede abandonar la fe Y enfriar aquel café Para conversar Antes de marchar Una vida Puede salir mal Puede acariciar la sal En las heridas Puede maldecir al mundo Por el modo de girar Puede ser en un segundo La difunta del azar Puede no encontrar razón Para su desilusión Puede naufragar Antes de zarpar Caen las bombas Sobre la trinchera De una noche en vela En el balcón Las ventanas De los edificios Como cigarrillos De neón Que te libren De un amor terrible Y de la tierra Firme en las alturas A la hora De perder la calma Y no venderle El alma a la locura Una vida Puede salir mal Puede arrebatar El pan de cada día Puede construir Al borde Del vacío existencial Puede marchitarse Viendo al albana Que progresar Puede no inventar Su dios Puede no encontrar La voz Con la que decir Lo que iba a decir Una vida Puede salir mal Hundirse en la soledad Más concurrida Desatada en el asiento De su choque tan frontal Distraída en el momento De su oportunidad Puede no reconocer A quien le dio de comer En la oscuridad En la oscuridad Caen las bombas Sobre la trinchera De una noche en vela En el balcón Las ventanas Las ventanas De los edificios Como cigarrillos De neón Que te libren De un amor terrible Y de la tierra Firmen las alturas A la hora De perder la calma Y no venderle el alma A la locura De una noche en vela De una noche en vela De una noche en vela